Bueno, vosotros sois dos músicos únicos, y entonces hemos traído un instrumento único también, que es el ceremín. ¡Oh! El ceremín es un instrumento extraño, que no... Bueno, mucha gente no sabe ni que existe. Ahora es que no nos... No sé si ya... No, no, todavía no lo han encendido. ¿Qué hago el ceremín? Ya está encendido. Claro, Robert. El ceremín es un instrumento electrónico que toca por el aire. Aquí hay una serie de... Esto ya lo ha hecho él. Ah, ya, a ver. Mira. Bueno. A ver, Pablo, cerca del palito, y luego está el volumen. Ahí. Ah, este es el volumen. Efectivamente. Ahí está. Y ahí la altura. ¡Qué guau! ¡Hue rayado! Vale, ¿podemos probar o no? No, claro, no, no. Si es que esto es para vosotros. Ah, no, no. Porque os digo... No, no, una cosa. Él ha estado en Berkeley, tío. O sea, lo que es esto, tío. No, no. No, pero no, que no. Pero, eso es volumen y esto es... El rango, ¿no? La idea es la siguiente. ¿Queréis ver al inventor del ceremín tocando el ceremín? Sí, hombre. Si se llamaba... No sé si lo sospecháis, pero se llamaba... Mister Ceremín. Ceremín. Sí, efectivamente. Ceremín. No me digas más. A ver. La expresión, tío, ¿eh? Muy importante, Emilio, porque es que ahora... Tío, cáptalo, Emilio, cáptalo. Bueno, este es... Sí, ya. Sí, ya. Fui yo, Miguel. Nos vamos a poner aquí. Y tú, no, no, por favor, Emilio. Yo. Tú tienes que interpretar... Aquí tienes una lista... Aquí tienes una lista de canciones que nosotros vamos a ver aquí porque va a salir una de ellas y tú tienes que intentar tocarla con el ceremín y Miguel y yo adivinarla según tu interpretación. Vale. Vale. ¿Puedo empezar? Ya, empieza ya. Que si no la veremos. Pero oye... Espera, espera, espera. Es muy difícil. Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Acuérdate del volumen. Emilio, el volumen. ¿Cómo? El volumen. El volumen, claro, lo tienes todo el rato. Ah, a ver si eso te va a ayudar. Es una de estas. Madre mía, qué desastre, Emilio, ¿eh? ¿Puedes tararear encima? No, mira, que sí. La puerta de Alcalá me ha parecido. Mírala, mírala. La puerta de Alcalá. No, no, no. Susanita, susanita. Mira, mira, un momento. A ver, mira. A ver, a ver. Bueno, una segunda. Pero si estaba clarísimo. No te creas, ¿eh? Si quieres ver, ponte a adivinar. A ver, a ver. Este está trabajando toda la tarde. No, no, no. Fufu, fufu, fufu. Venga, Pablo, tú puedes. Me está entrando una depresión. Pero el tono es un poco alto. Me estoy deprimiendo. Que ya, hermano, de la alegría. Ahí está. Escucha, hermano, la canción de la alegría. ¡Qué felicidad! Este artefacto del demonio. Una interpretación libre. Eres un fenómeno. No, pero eso ha sido la inspiración divina. Estabais en ello. Divino sordo me ha llevado.